Usted y yo sabemos que lo que nos importa saber es qué pasa en este país con un hombre que se llama Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Ganó las elecciones de manera clara y no está haciendo nada, el presidente Bukele, no está haciendo nada de lo que haya dicho que iba a hacer. Ojo con eso, que esto es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que un país que tiene una dinámica interna en donde había prevalecido de manera lamentable la inseguridad, el presidente Bukele tuvo mirada con su equipo o él solo, como usted lo quiera ver, de decir aquí tenemos que hacer algo en materia de seguridad. Aquí tenemos que buscar la manera de que la gente en las noches pueda salir a la calle, en un lugar como el que estamos, que la gente pudiera estar aquí tranquilamente. Que por aquí, por estas carreteras que nos llevan a San Salvador, la gente pueda llegar tranquilamente. Bukele lo entendió. Tomó decisiones que son profundamente críticas. Así se lo digo. Oiga, usted y yo lo hemos platicado en la emisión allá desde la Ciudad de México. El señor Bukele ha tomado decisiones en donde ha detenido una gran cantidad de personas, a lo mejor en muchos casos de manera muy injusta. Pero los ha detenido. Y los ha metido a la cárcel. Y hemos visto las escenas que son brutales en donde están muchos reos detenidos con el torso descubierto y de las piernas para abajo con un pantalón. Y los tiene sentados uno tras otro, tras otro, tras otro. Una gran cantidad de personas detenidas. Todos los que están detenidos merecen estar detenidos o no. Ese es un asunto que está en un tela de juicio, ¿no? Pero de alguna u otra manera, hay una respuesta que cuestiona a todos. El señor Bukele metió a la cárcel a mucha gente y el señor Bukele trae una popularidad que alcanza entre el 85 y el 90%. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué la gente hoy a las 12 de la noche sale y camina? Oiga, espéreme. Hay violación de derechos humanos. Hay muchas cosas cuestionables. Muchas. Pero el señor Bukele crece y crece en popularidad. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué tiene que hacer la región? A ver, le cuento cosas que a lo mejor le pueden ayudar. Hoy platiqué largamente con un alto dirigente del deporte de Haití en materia deportiva. Y me dice, Javier, yo nomás te recuerdo que en los pasados Juegos Centroamericanos y el Caribe yo no puedo ir. ¿Sabes por qué? Porque no puedo salir de mi casa. Haití. Me cuentan, Jamaica. En Jamaica no puedes salir ni a la esquina. Guatemala le anda sufriendo. Y hablo de estos países como puedo hablar de muchos otros. ¿Qué es lo que está pasando en este país que ha llamado poderosamente la atención de la región? Si quiere del mundo. A mí me importa la región. Un hombre que toma determinaciones concretas, específicas, sobre cómo debe de ser el terreno de la seguridad. Hay personas queridas que me dicen, oye, pero realmente, ¿tú cómo ves la situación del Salvador? La veo complicadísima. Usted va a decir, bueno, pero si están resolviendo el problema ahora. Pero el problema está en que muchas de las decisiones que se están tomando tienen que ver con procesos que pasan por derechos humanos, violación de derechos humanos. Muchas otras cosas pasan por encima de la dignidad incluso de las personas. Pero, ¿qué le cuento? La gente está contenta. ¿Qué hacemos? La gente está contenta en este país. La gente camina por la calle, sale a las 12 de la noche y no está preocupada. Y, ¿sabe qué? Ha venido disminuyendo la migración. Esta migración que nos pasa por México ha venido disminuyendo. ¿Qué hacemos ante eso? Son hechos concretos de lo que pasa. No de lo que quisiéramos que pasara o de lo que nuestra ideología supone que debe de pasar. Si usted me pregunta, bueno, ¿cómo ves las cosas? Ya platicaré con el presidente Bukele, se lo prometo. Pero, por lo pronto, lo único que le digo es, ¿qué hace uno ante la gente cuando le dice, yo volvería a votar por Bukele? ¿Y qué hace uno cuando la gente entiende que Bukele se va a volver a proponer como presidente? Y Bukele está interpretando la Constitución, no la está violando, la está interpretando. Y en ese proceso de interpretación están pasando muchas cosas que México lo sabemos, allá en nuestro país lo sabemos. Si interpreta la Constitución a veces, ¿cómo les da la gana? Y eso es una variable. Algo para considerar. Muchos países de la zona ven a Bukele y, mire, así lo ven, con admiración. Muchos países de la zona dicen, yo quiero salir a la calle a caminar. Muchos países de la zona, yo no quiero que me asalten en la esquina. Eso es lo que quiere la gente. Tras eso estamos todos, ¿no? Pero también empiezan a pasar cosas. El ejemplo se expande. Hace pocos días, en Honduras, ante una gran cantidad de personas que habían sido asesinadas, la presidenta decidió algo fuertísimo. Vamos a meter a la cárcel a todo aquel que supongamos que es responsable. ¿Y sabe qué hizo la presidenta? ¿Cómo se lo cuento? La presidenta metió a la cárcel bajo los mismos mecanismos, los colocó uno tras otro, los apiló a todos estos presuntos delincuentes, presuntos, ¿eh? Y los metió a la cárcel. Bueno, es para pensar, ¿eh? Es para pensar. Este pequeño gran país está haciendo que todos volteemos a verlo. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué sirve la democracia? Al final, si la gente quiere seguridad, la democracia debe de responder precisamente a que quien manda responda a lo que quieren los ciudadanos. Entonces, le doy un dato más. ¿Saben qué popularidad anda a este hombre que hoy gobierna este país, Nayib Bukele? Entre el 85 y el 90%. ¡Oígame! Cuando yo digo allá, ¿saben quién? Que dice que trae 60 y se emociona. Este trae 90, Dios santo, ¿no? Es nomás para considerar. ¿Y sabe por qué trae el 90? Hombre joven, ¿eh? Por lo que está haciendo. Y esto que está haciendo nos está cuestionando. Son los derechos humanos. ¿Qué tendríamos que hacer? Y ahora, además, el señor interpreta la Constitución. Y se interpreta la Constitución. Y además, ahí le va, ¿eh? Va a ganar. Va a volver a ganar. Bueno. Pensemos, aquí vamos a estar tres días, ¿sí? Nos importa El Salvador por un país que uno tiene, por alguna razón, déjeme decírselo, mucha cercanía. Porque es un país muy interesante. Porque es un país bonito. Y porque tiene personajes que para uno en la vida han sido importantes. Roque Dalton, por ejemplo. Farabundo Martí, por ejemplo. O alguien muy importante, muy importante, Oscar Anlufo Romero.